México se enfrentó a Estados Unidos en la pelea por la medalla de bronce dentro de la 19ª Copa Panamericana de Volleyball Femenil. A pesar de dar una buena pelea, las mexicanas sucumbieron 1-3 y le dejaron la medalla de bronce a las estadounidenses para quedarse en el cuarto sitio. El cierre del evento se dio con la ceremonia de premiación donde estuvo presente la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que premió a los conjuntos nacionales de República Dominicana, Colombia y Estados Unidos medallistas de oro, plata y bronce, respectivamente, en esta 19ª Copa Panamericana de Volleyball Femenil desarrollada en la Arena Sonora RTQ.